Hola, muy buenas queridos suscriptores, aquí estamos con este nuevo vídeo para el canal, nuevo vídeo de GTA V y nuevo clip de GTA V Y en este clip vamos a ver como podemos tunear, modificar la Rat Loader, que ya la tenemos gratis, para que quede así, sin caja en la parte de atrás y solo se vean los hierros Y además, no es que solo se vean los hierros, es que podemos atravesarla, literalmente, atravesamos los hierros de la parte de atrás de nuestra Rat Loader Así que nada, si queréis tenerlo así, estar muy pendientes al vídeo, porque parece fácil, pero no lo es tanto Bien, vamos a ver que es lo que tenemos que hacer para poder dejar la Rat Loader sin nuestra caja, sin la caja y que solo se vean estos hierros de aquí abajo Bien, vamos a ello Bien, pues lo que vamos a hacer es coger nuestra Rat Loader, con la caja que sea, es indiferente, y la vamos a meter dentro de los Santos Custom, ¿vale? Bien, la metemos dentro de los Santos Custom, aparecerá la típica cinemática de los Santos Custom, esta que tenemos aquí, Bravador Rat Loader, etc, etc Bien, pues cuando nos salga la pantalla de las categorías, vamos a bajar hacia donde pone, vamos a bajar hacia donde pone caja, ¿vale? Pone caja, bien Vamos a donde pone caja y ahora vamos a jugar con dos cajas, la caja básica y la caja básica con arcos Lo vamos a poner sobre la caja básica Bien, ahora vamos a pulsar el R2 como si estuviéramos acelerando Y a la vez el Justin izquierdo lo vamos a dejar hacia arriba Lo que sucederá es que se va a mover esto súper rápido, ¿lo veis? ¿Veis que se mueve súper rápido y se van cambiando todas las cajas súper rápido? Bien, pues ahora vamos a jugar con el Justin derecho Mientras hacemos esto, a la vez con el Justin derecho, vamos a darle para abajo, para arriba ¿Veis como lo muevo para abajo, para arriba? Lo que tenemos que buscar es que se bugue y que se quede solo los hierros ¿Veis que cuando doy hacia abajo y choco contra el suelo con la cámara? Hay un ratito que se quedan ahí los hierros Ahí está, ¿ves? Pues bien, hay que buscar ese espacio de tiempo y en ese espacio de tiempo que se queden solo los hierros Como ahora, ahora Pues bien, hay que dar a la X Y tenemos que intentar que se quede lo blanco que está dando para arriba y para abajo, para arriba y para abajo En caja de serie, ¿vale? En caja de serie Así que nada, digo, no va a salir a la primera Tenéis que fiarle tranquilo Vamos bajando con la cámara Ahí se ha quedado bugueado, lo intento hacer, no me sale Sigo bajando, se queda bugueado solo en los hierros Intento dar a la X, no sale ¿Vale? Tenéis que seguir intentándolo, ¿vale? Subir, bajar, subir, bajar la cámara Para arriba, para abajo, ¿vale? Tenéis que intentar, como digo, que los hierros se buguen Y se queda así en los hierros la Radloather ¿Veis? Ahora se queda, pero no me sale Justo lo pongo, ¿veis? Lo pongo en caja de serie y se me queda otra vez con las maderas y con todo No pasa nada Volvemos otra vez a caja básica con arcos Y volvemos a hacerlo desde el principio Pulsamos R2 Aquí veis que tampoco me ha salido No pasa nada, no os preocupéis, ¿vale? Pulsamos R2 Mira, aquí se queda bugueado Se queda bugueado Otra vez vuelven a salir todas las cajas Entonces no me interesa Así que vuelvo a mover la cámara Constantemente con el Justin derecho Sigo moviendo la cámara Para que se quede bugueado Aquí veis que se quedan los hierros Pero no sale Pero ahora sí me va a salir Aquí lo veis Se quedan los hierros ¿Vale? Aquí se van a quedar los hierros Cuando baje justo la cámara Ahora y lo pulso, ¿veis? Y se queda en caja de serie Pero si os dais cuenta Se quedan los hierros Si movéis la cámara El Justin otra vez El Justin derecho Veis que se van a quedar los hierros Pues entonces estáis al círculo corriendo Cuando se queden los hierros Y ya la tendréis Ya se os quedará Con los hierros De la parte de abajo ¿Vale? Parece fácil Pero no es tan fácil como parece ¿Vale? Vais a tardar unos 3 minutitos 4 minutitos Hasta que le pilléis el tranquillo Vosotros hacéis Hacer como Como digo en el vídeo Básicamente Y hasta que lo pilléis ¿Vale? Así que espero que os haya gustado este vídeo Ya podéis tener vuestra rabloadera Así De una manera Pues algo más especial Si os ha gustado No dudéis en darle like Favorito Si nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!